Música Bueno, en términos generales, lo que se toma en consideración y según la alerta roja emitida por Interpol, lavado de dinero y directamente delitos que atentan contra la administración del Estado. ¿Él va a dormir aquí hoy? O sea, ¿ya está detenido acá? ¿Él va a pasar la noche? Información que no le puedo dar por seguridad. ¿Pero ya podemos decir que detenido ya está? Está prendido ya a disposición definitivamente de la Dirección de Investigación Judicial de Interpol para el proceso debido en cuanto a los fines de extradición. ¿Y después de aquí qué toca? Una vez que ya vino acá, ¿qué es lo que... La extradición y su traslado hacia el país de origen. Música La detención de Roberto Borges se da en cumplimiento a la notificación roja que subió Interpol México, perteneciente a la Agencia de Investigación Criminal, respecto a la orden de aprehensión que existía contra el exgobernador. En ese sentido, es necesario agotar todo el procedimiento de extradición en cumplimiento al convenio. Música 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 Música